¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fan. Bueno, pues tal y como se comenta y se publica efectivamente, si la cláusula existe, porque yo he leído de todo y algunos la desmienten fervientemente, lo cierto es que al Borussia Dortmund entonces le interesa deshacerse de Haaland este mismo verano y eso es una de las cosas y una de las razones por las que el Real Madrid está apretando todo lo que puede precisamente para que este verano sea el verano de la venta de Erling Haaland. Y es que el verano que viene, tal y como sabéis, puesto que nadie evidentemente iba a imaginar la pedazo de progresión que ha tenido Haaland en la Bundesliga también, el verano que viene, la cláusula de liberación de Haaland son 75 millones. Es un regalo si lo comparamos con el precio de mercado que puede tener el jugador entre 150 y 180 millones que es una auténtica burrada. Por eso el Borussia Dortmund le puede interesar mucho más sentarse a negociar este verano por el jugador noruego que esperar al año que viene, porque el año que viene solo beneficiaría a Haaland y verían como un jugador que vale más del doble de lo que cuesta o lo que dice la cláusula, evidentemente se les iría por la mitad. Claro, nadie lo pensaba. Cuando llegó en 2020 al Borussia Dortmund, lo primero que se pensó es bueno, este tío estará por aquí 2-3 años, crecerá un poquito y ya está, pero nadie pensaba que iba a ser una auténtica fiera como se ha convertido y se iba a revalorizar tanto en tan poco tiempo. Nadie lo pensaba, pero lógicamente las circunstancias han cambiado y ahora el precio de mercado curiosamente, paradójicamente, supera con creces a la famosa cláusula de 75 millones. Así que por esto y por muchas cosas más, el Borussia Dortmund está interesado más en vender este año que esperar otro año más. Y es que encima podría salir, como digo, por 75 kilos. Y el Real Madrid lo sabe y el Real Madrid precisamente por eso va a ir a por él. Y ya, por lo que os comentaba ayer, yo creo que Rayola lo ha dejado bien claro, que está preparado para un grande y que dice que fueron demasiado cautos a la hora de dar ese paso intermedio de ir al Borussia Dortmund para seguir creciendo. El problema es que nadie pensaba que iba a ser una vorágine tan brutal de goles y que el jugador iba a explotar en la misma temporada que pasaba ya a una liga mucho más grande, lógicamente, que lo que estaba jugando en Austria, en el Salzburgo. Así que bueno, pues yo me alegro por ello, evidentemente. Creo que es una muy buena oportunidad para el Real Madrid. Creo que tenemos que apretar ahí para quedarnos con él. Y bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero desde luego se avecina un veranito bien, bien movido. Así que nada más, amigos. Dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis. Y por supuesto, suscribíos a mi canal. Doctor J, futbolan fan.